Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estés bien estudiado. Como hemos visto durante la unidad número uno de nuestra asignatura, la ciencia no es el único modelo explicativo de la realidad que ha existido a lo largo del tiempo. Existen otros modelos que nos han brindado formas de poder validar lo que es verdadero, lo que es falso, y de cierta forma tratar de predecir los fenómenos que pueden ocurrir. Por una parte tendríamos a la religión y al mundo mágico que nos trataban de explicar los fenómenos por medio de fuerzas o entidades que tenían una actuación en el mundo y cómo poder lidiar con ellos. También el mundo presocrático, el mundo de la filosofía griega en general, nos explicaban cómo por medio de la razón podíamos llegar a verdades sobre la realidad, sin que para ello tuvieran que mediar una precisión exacta de los fenómenos, o sea, una medición exacta de los fenómenos, sino que solamente era necesario el poder partir de los hechos, razonarlos y llegar a verdades evidentes. Sin embargo, la filosofía de la ciencia nos hace un énfasis en que este modelo, no solamente parte de la razón, sino que parte de la evidencia, la medición y la modelación de la realidad. No basta con que racionalmente lleguemos a un resultado. Es necesario que dicho resultado esté apoyado en pruebas empíricas, que las tengamos medidas con precisión, y que la podamos poner en un modelo explicativo que nos permita predecir eventos. Por tanto, la ciencia, a diferencia de otros modelos, se va a preocupar mucho por no verse influenciada por elementos externos a ellas, como pueden ser figuras de autoridad, vicios de lenguaje, problemas de percepción propia, como puede ser gustos, intereses, lo que podemos ver reflejado con nitidez en la obra de Francis Bacon. Francis Bacon, el Nobu Organum, nos decía y nos comentaba, no hay que guiarse o no hay que enviarse de los ídolos de la razón. Con esto quería decir que un pensamiento científico necesita ser preciso y satélite. No tiene que tener, por tanto, intereses particulares, que sea el ídolo de la caverna, tampoco tiene que tener en cuenta las imprecisiones de los sentidos del ser humano, para eso utilizamos las herramientas, problemas de lenguaje, o figuras de autoridad, pueden ser los filósofos que señalan una cosa cuando uno no los indica, con esto la filosofía de la ciencia indica un nuevo camino para el pensamiento, un pensamiento neutral, objetivo, que puede ser contrastado directamente sin necesidad de mediar con terceros. La pregunta es, ¿en realidad pasa esto? Cuando hablamos de un pensamiento científico, ¿estamos libres de prejuicios? ¿Acaso no es un prejuicio decir que algo es real o es verdadero, con simple hecho de decir que está científicamente validado? ¿Cómo podemos determinar lo que es científicamente correcto de lo que es pseudociencia y que se disfraza de ciencia para tener un sentido de verdad? ¿Las observaciones que hacemos son neutras? ¿Nuestras precisiones sobre qué fenómenos observar están libres de prejuicios? Estas son algunas temáticas y problemáticas que me gustaría que analizaras y que revisáramos a lo largo de nuestro curso en las próximas unidades. Te deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche. Gracias por tu participación en la unidad número uno.